Un ratito jefe, antes de ver la tabla de ubicación, podemos ver las imágenes de ese momento, porque al parecer Natalie está causando problemas y estragos en el equipo rojo. De verdad? Mira, 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 vamos a ver las imágenes. Por qué? En el corte parece que le estuvo haciendo masajes, Mario. Masajitos. Y Nico, dónde está Nico? Oye, como se dice, Natalie está alborotando, señor. Exacto, esto es lo que pasa es que lo está haciendo con. Qué maravilla. Esa es la culpa, simplemente es de. Oye, Natalie, ven un ratito. Se puede saber, aparte de esa capacidad que tienes para olfatear a los hombres, se puede saber qué estás generando tú en los chicos de combate que los tienes a todos en pindinga? Yo no hago nada, lo que pasa es que le estaba contando a Marito que ya me han infiltrado el hombro y que estoy mal. Ah, qué ha comedido. Qué ha comedido. Mira, pues mira, en la clínica lo infiltran al toque y Nico está que se demora y se demora y se demora. Todos están atrás de. Aquella mujer. Qué pasó? Qué pasó? Me da flojera por caer el micro. Pasa que Natalie está mal del hombro y yo soy un amor, entonces yo le he hecho eso. Yo soy un amor de gente. Sabemos mis intenciones, señor. Buen compañero. Natalie está mal del hombre. El jefe sabe cuáles son mis intenciones porque también él es igual que yo. Igual que un sí, por favor, señor Ibarra. Un amigo es súper cariñoso con todas. Ah, bueno, eso sí. Ahora, Natalie está mal del hombre. Y sobre todo con ojani. Ah, sí. Ojani no tenga el mío, señor. Pero ese es el primo, ¿no? Ese es el primo, señor. Natalie. Nico. Decídete, por favor. Nico, ven acá. Ven. Tata. Tarda mucho, pues. Ese es el problema. Tarda mucho. La está haciendo larga, dice. La está haciendo larga. Muy larga, pues. Es verdad. A esta hora estuvimos conversando en la mañana. Te dije, ya va como una semana que ya tienes los tips para conquistar a Natalie y no haces absolutamente nada. ¿Qué esperas? Vamos con calma, vamos con calma. Vamos a ir pasando los días. Con calma, con calma. Hace rato ha salido algo en la frente. Mucha calma, mucha calma. Se está quedando dormido. Y el otro se está adelantando por ti. Usted sí que sabe eso, ¿no? Perdón, jefe. Cuando alguno dice, hay que tomarlo con calma. Lo que uno tiene que hacer es... Yo me voy a pedir una mía. Sí.